La receta de toda la vida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con mi invitada Que la quiero mucho Y a ti, también Bueno, pues Hemos estado hablando y digo ¿Qué puedes hacer? Pues dice, el arroz con pollo que en mi casa le encanta Pues bueno, vamos a hacer Porque todo el mundo no lo hace igual Claro, claro, claro Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí, seguro que sí, la María Muy bien Y hoy viene acompañada de su hija ¿Cómo estáis vosotras? Muy bien Todo el mundo está bien Yo también, pues nada Bueno, ¿qué me cuentas? Pues mira, yo tengo una alegría muy grande Porque ha sido tu cumpleaños Felicidades Gracias, reina, gracias ¿Cuántas cumplido? Uy, uf 89 89 89 Y está batallando ahí ¿Verdad? Batallando, batallando Y no dejó de Batallar Batallar De batallar Así que Pues ella tiene un libro Que han hecho su biografía Es súper emotivo Porque ha tenido una vida pues un poco Pero un final de todo muy bien ¿Verdad que sí? Porque está como embajadora en el Prodi Y el Prodi A ver, explícalo un poco Porque hay muchos que no saben Prodi, Prodi Prodi es mi vida Me da vida Prodi Porque me he juntado con unas personas Tan buenas Tan transparentes El patronato Todas las personas Dándole amor a estos niños Que se lo merecen todos Que dan más que reciben ¿Pero estos niños? ¿Estos niños? ¿Cómo están estos niños? Hay muchos que no Aunque no Tienen síndrome de Down Han muerto los padres Y todo Pero tienen síndrome de Down En carritos de ruedas Y todo Y bueno Lo están cuidando Que tú no te puedes imaginar ¿Es embajadora ella? No No Embajadora no Usted tiene el corto El patronato Ah Yo pensaba que era El patronato No, no Pero yo estoy Madre mía Yo estoy con la boca abierta Con todos los que están Mandando en Prodi Porque veo una transparencia Que yo me siento muy a gusto Cuando estoy con ellos Cuando hacemos Con el patronato Que estamos todos allí Hablando Y con la ilusión Que lo están haciendo Ahora tenemos un sitio Que no quiero decir El vapor Que lo han hecho Precioso En una fábrica Han hecho Para estos niños Para estos chicos Sí No te puedes imaginar Yo no No lo he visto Me quieren dar un Una sorpresa Uy Porque es una preciosidad Lo que habrán hecho Estamos trabajando mucho De día y de noche De noche estamos soñando Y de día trabajando Para estos niños Pues muy bien Yo me alegro mucho Que tú has luchado mucho Por ellos Bueno Sigue luchando Y el barrio El barrio Toda la gente Que te quiere Y que viene a estos niños Y he mortajado La mitad del barrio ¿Eh? Y curar Que todavía estoy curando ¿Eh? Y ya está Bueno Pues nada Vamos a seguir ¿Vale? Vamos a hacer esta vendetta Que es tan sencilla Y que todo el mundo No le hace igual Pero claro Tú tienes una hermanita Que yo no la tengo yo ¿Cómo? Claro Mis manos son Mis manos Son las tuyas Te he estado viendo Te he estado viendo ¿No? El delantal ¿No? Vale Hombre Mira Póntelo Vale Ya te ha puesto el delantal Delantal Vamos a hacer la receta esta Tan guata Que no vamos a chupar los dedos Vale Yo he cogido Lo que tú me has dicho Que es la cazuela de barro Que tú siempre la has hecho La cazuela de barro Siempre Siempre Venga Pues yo también He comprado Pues el pollo Yo lo compré entero Y ahora que lo partes Tú ¿Adiós? Tú que tienes más árbiles que yo Madre mía Y ahora que Lo echamos así Lo mundo del pollo Bueno pues nada He comprado el pollo Ahora lo haré más pronto A ver ¿Qué más he comprado? Tomate ¿Va bien? Sí Cebolla También A ver Cebolla de esa me gusta Y ella me las trae Un 500 Y ella tiene ¿Cuántas hijas tienes? Bueno yo tengo tres Bueno tres Mía tres ¿Y adoptadas? Adoptadas Bueno Son mías Son mías Claro que son tuyas La tengo desde pequeñita Desde pequeña Que ya Su madre estaba enferma Y me la dio Me la dio Dice Dice Carmen Que te digan mamá a ti Y yo le dije Digo no reina La mamá eres tú Si a ti te pasará algo Que quede también Yo soy su madre Yo soy su madre Claro Y mira Ya van a coger Retir Vení Entra un momento Ya estamos jubiladas Nosotras Por eso Ya somos mayores Ya Bueno pues Aquí tenéis Su hija Mi hija Su hija Mi hija Mi hija Son hija Si claro que si Pues bueno ¿Cómo llamáis? En carne Lori O Lore Para todas Si para todos Claro Pues vamos a seguir Con la receta ¿Vale? Muy bien Muy bien Venga Bueno pues He traído ajo Sí He traído alcachofa Tan rica Como también Me dijiste alcachofa No Pues yo no le echaba Es que yo Como voy tan de prisa En la cocina ¿Tú no le echas alcachofa? No Entonces tú ¿Por qué he comprado alcachofa? Es tan rica La alcachofa Pues ya está Le echamos alcachofa Yo sé que le he hecho ¿Eh? Por eso he comprado también Y viniendo Si falta algo Acudimos a mi despensa ¿Vale? Muy bien Venga Vamos a empezar A hacer Bueno primero el pollo El pollo El pollo El pollo Claro ¿Qué le ponemos? ¿Mulo o pechuga? Pechuga o mulo Lo que tú quieras Está gordito Lo que tú quieras Está bueno Bueno pues le ponemos Pechuga y mulo Venga Pues vamos a pasar Fíjalo Venga A ver Ay ¿Qué te he dado? Venga A ver Vamos Así El pollo está De buena El pollo está bien mantenido Sí Vaya Bueno Y la tijera María María La ha dejado Allí fuera Sí ¿Verdad? La voy a por ella Venga A ver Sabes que los corazones Le encantan A mi gato Qué majos son Qué mucha carne Sí Bueno pues vamos a utilizar Esto Y esto Luego el otro Lo arreglaremos Y lo guardaremos Para otra comida Esto es lo que vamos a utilizar ¿Vale? Venga Pues esto lo vamos a guardar A ver Madre mía A mí me han regalado Un cuchillo de esto Sí Qué bien ¿no? Sí porque cuando se me presentan Todo Sí pero esto Como no se ha conoznacha Cuando se me presentan Todo Tú lo haces así A trozos ¿no? Sí A trozos 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 Este que no Pero la ala Tiene mucho gusto ¿eh? Sí Está muy bueno Un cuchillo de esto Un cuchillo de esto Vamos a hacer Un cuchillo de esto Ahora, me has dicho que le eche por normal, sal, ¿no? Sal. Sal. Ahora, pimienta. Pimienta también le pones. Pues que salpimentamos, ¿no? Ah, bueno. Sí. ¿Me echas? Sí. O vamos a echar de pimienta. Yo quiero que tú me enseñes. Pero yo he venido aquí para que tú me enseñes a mí. Ay, 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 ay. Vaya dos. Ay, ya va. Vaya dos. Muy diferente. Muy diferente. Eh, Carmen, vamos a poner la cazuela aquí. Porque yo la he traído para que haga ella el pollo y resulta el pollo con arroz. Mira yo, los manos de ella no son las mías. No, claro que no. Bueno, echamos aceite. Sí. ¿Vale? Porque vamos primero a arrozir un poquillo el pollo. El pollo para freír un poco, ¿verdad? Sí. Luego lo sacamos y hacemos el sofrito. Lo hemos lavado, le hemos puesto sal y pimienta. El pollo es hermoso, ¿verdad? Sí, sí. El pollo, aquí tenemos que comer unos cuantos. Sí, yo le voy a decir a mi nieto que me trae una cocina a papá. Sí. Sí, porque a veces somos muchos y con un... Esto es tan pequeño. De mientras que se va haciendo el pollo, vamos a ver. Vamos cortando esto. Para el sofrito. Mira, vamos a ver. Tú mira, tú me... Voy a chupar los dedos cuando yo haga cebollo. Vaya, este pollo con arroz. Tú limpias los ajitos. Ah, sí, sobre todo. Venga, tú los ajitos. ¿Qué? Sobre todo, ¿qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es el primero que nos ha pasado el pollo. Nada, hay más ajo. Hay más ajo. Primero los ajo. Yo le doy un chocazo. ¿Eh? Los voy machacando y... Tú hazlo como... Me da mejor. Nosotras de mientras que hablamos un poquito vamos fijando y vamos bajando el fuego. Porque si no, vamos a moverlo. Lo vemos. Pues ella, con la edad que tiene, tiene una vitalidad tremenda. Un corazón como una casa. Y una simpatía que no se aguanta aún no. ¿A que sí? ¿A que sí? No, 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 no. ¿A que vuestra madre es así? No, 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 no. La quiere muchísima gente. Y la conoce mucha más. Bueno, pues vamos a picar todo esto, ¿vale? ¿La pico ya? Sí. Venga. Ahora, pícala, mírala. Y yo pico lo ajo. Bueno, pues ahora estamos tirando las rechocas, ¿no? Está mal. Y yo aprendiendo. Sí, estás tremendo, dice. Voy a aprender yo de ti más que tú de mí. No. Bueno, pues hemos echado, hemos puesto agua, hemos puesto limón para que no se oxide y la estamos cortando. Bueno, hemos cortado los pimientos verdes y rojos, las cebollitas, el ajito. Y tengo de esta mañana en que he hecho una comida, la mitad de un pimiento que es asado, que le da mucho gusto. Sí, muy calicella, le da mucho gusto. Bueno, pues nada. Tenemos el pollo que ya lo vamos a sacar y vamos a empezar a hacer el sofrito. ¿Vale? Vale. Bueno, pues hemos apartado ya el pollo, lo tengo aquí reservado y echamos la cebollita con el ajito. ¿Qué el ajito? En el mismo aceite. Que se vaya haciendo. Cuando esté un poquito echaremos el pimiento también. Y haremos un buen sofrito. Bueno, ahora, ves que ya está pochadita, echamos los pimientos. Le vamos a echar un poquito de sal para que se eche el agua. No, no, está rojo, mamá, mía. El arroz. El arroz. Y le mientras, que se va haciendo, vamos a rallar unos tomates. Y lo hago todo natural. Pero, bueno, que también se puede echar un tomatecito hecho de uno. O de uno. Venga, ahora dejamos que se lo haya haciendo hecho. Bueno, ahora vamos a rallar estos tomates. Tomate. Sí. Tomate. Muy bien, tomate. ¿Tú también lo rallas, no? Sí. ¿Tú también lo rallas, no? Bueno. Bueno, a veces no lo rallo porque como lo tengo, que se tritura, ahora. ¿Y qué le haces? ¿Lo echas a trozos? Claro. ¿Qué le haces a los tomatitos? ¿Eh? Los tomatitos. Yo no, le pongo un poco más. Echamos el tomate. Lo dejamos un poquito. Y echaremos las cachochitas que se rizcan un poquito. Un poquito y luego el pollo. Bueno, pues ahora, Carmen. ¿Qué? ¿Qué echó la alcachofa? ¿Qué? ¿Qué echó la alcachofa? Dice que está aprendiendo mucho de la cocina cuando ella hace de comer súper bien, pero... No, 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 pero quiero verlo, ¿cómo lo hace usted? Yo quería verlo, ¿cómo lo haces tú al final? ¿Cómo lo hago yo? Sí, muy sencillo. Yo no lo... No tanto ingredientes, no le pongo. Porque como ella no... Claro. Como ella no... Tanto... Ya tiene la enfermedad. Le vamos a echar un poco de pimentón, ¿no? ¿Sí, no? ¿Tú lo echas también? Ah, sí. Pimentón de la vera, pero rápido para que no seque. Sí, sí. Luego un poco... ¿De hecho qué? Esto es carne de ñora o de pimiento choricero. Es que le da un toque, yo siempre le he hecho, le da un toque a la trápeza. Ahora le he hecho el pollo. ¡Uy, cariñita! Que arroz vaya a comer. Como está medio cocinado ya el pollo, pues luego con el arroz ya se termina. Y como es un pollo más rico... ¡Uy, qué bueno! Ahora le vamos a echar un poquito de vino. ¿De vino? ¿Eso usted qué le he hecho? Brindamos por el arroz. Eso, brindemos. Brindemos, brindemos. Nada, ven, que me gusta mucho. Vamos a echar un poquito. Sí, poquito, ¿verdad? Sí. Para que le de un gustito. Un gustito, un gustito. Ahora lo dejamos... Yo no me estoy perdiendo ni una. Ni una me estoy perdiendo. Pero luego lo puedes ver, estarás tú. Claro. Tú lo haces más sencillito, pero si esto es muy sencillito. Y sale bueno, ¿verdad? Sí. Pero no está tan rico como... En carnita no, Isabel. No, en carnita, porque miraba. ¡Ah! ¡Ay! Ah, le dices a tu hija, ¿no? Le dicen, carnita. Sale bueno, claro que sale bueno. Si es que ella me ha dicho, hace un arroz con pollo más bueno. Yo vengo aquí contenta porque voy a aprender. Tu mamita hace el arroz con pollo y ahora resulta de que va a aprender ella. Yo ya te digo que todo con lo que se hace, con amor, sale bien. Sale bien. Y la materia prima es buena, pues con esas dos cosas ya está. Mira, cuántas tortillas hice yo. Arroz que ya está en su punto esto. Eh, ¿cuánto vamos a hacer? Vosotros vais a llevar, nosotros también. Vamos a echar, a ver. Uno por persona, ¿vale? Bueno, por la mitad porque si no, como... Uno. Uno. Dos. Tres. Ahora estaremos seis, ¿eh? Cuatro. Cinco. Y seis. Y si lo llevo en una cazuda más grande. Venga, movemos. Voy a coger el buchito del chistito. Así es. Aproxima vela haces tú, a tu manera, ¿eh? Bueno, tú no es. No, 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 no. Ahora, más adelante lo hago caché. ¿Cómo este? Yo hago y va, como este. ¿Que te ha gustado más, o qué? Sí, sí. Porque yo lo hago más sencillo. Pues este es más bueno. Este es más bueno. Y pues si no lo has tapado. No, pero siguiendo. Porque el ingrediente que le has puesto, son todos buenos. Bueno, pues, ahora le echaremos un cardito de pollo, que he hecho. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Claro, ya está, ya está. Un poco, está bien. Como hemos hecho seis, pues, le echaremos lleno. Ah, por un vaso, ¿cuánto? Por la cantidad que le hemos echado, dos iguales. Ah, dos iguales. Pero como queremos que salga un poquito cremosito, caudosito, le ponemos más lleno. Ah, mira, se ha hecho ocho, ocho, dos, uy, vamos a bajar, se me quiere. Dos. Esto es lo que tú sabías, sabías, sabías. Sí, va a salir cremosito, ¿eh? Ahora le echamos el azafrán en hebra. Sí. Miraremos a ver si sale bien de amarillo. Si no, le echaremos otro. Yo encuentro que esta tiene mejor gusto que la otra. El azafrán, hombre, toda la vida, el azafrán en hebra, da un gusto buenísimo y es bueno para la salud, pero el otro, el polvo, el azafrán de los pollos, eso. Ahora lo dejaremos y le echaremos, le subo el fuego y le echaremos donde deja la tijera. Aquí. Echaremos el pimentico. Es que esta, esta le da mucho gusto. Mucho gusto. Claro. Ya está, hasta cuando hago lomo y todo esto, me gusta un pimentito frito, la burra de dos, la heredad de hiena. Sí. Y esto es muy bueno. Claro. Bueno, pues, ahora seguimos y que haga el chuchu, que bueno estará. Qué bueno. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Mira que arroz con pollo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Está en su punto, vamos a ponerla aquí y ahora nos lo comeremos, ¿no? Sí. Con una ensaladita, qué bueno está. Muy bueno, muy bueno. Pues, bueno. Oye, que ahora quiero decirle a mi primo. ¿Qué primo? Que tengo en Sevilla. Ah, tiene un primo en Sevilla. Claro. Uy, van a venir aquí y van a catar tu arroz. Vaya. Pues, tienen que correr, ¿no? De Sevilla aquí. No, vienen en avión. Vienen en avión. Si, vienen un patrón de día. Es que no me conozco. Pero, Lara, tú el arroz, porque este no se lo pueden comer. No, yo le haré el arroz. Ah. No me saldrá el comate. Dice que no. Mejor, mejor. Dice que no. Bueno, me dirijo a mi primo, José Luis, a su familia. Estoy deseando de conocerte, José Luis. Un beso muy grande, muy grande. ¿Vale? El día de la festiva ya nos veremos. Venga, por mucho besitos para sus primos. Besitos para todos. Venga. Venga, tú también. Venga, que nos conozca, ¿no? Sí, ya nos conoce. Besitos. Adiós. Adiós. Aquí tenemos esta gran mujer, ¿eh? Que me invita a que... ¿Cómo tengo que hacer de comer? Que no, que te he invitado yo. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí el arroz que hemos hecho con pollo. Es muy sencillo, pero está buenísimo. Sencillo. Os digo que lo hagáis que os va a alegrar el día comer con este pollo y este arroz. Pues nada, que si os ha gustado, dadle a darle. Y si no estáis suscritos, que os suscribáis. Que habéis visto qué cocina más sencilla, recuperada de antes y nuestras invitadas inmejorables. Pues muchos besitos, que os cuidéis mucho y hasta pronto. Adiós, besitos. Adiós, rey. Vamos a bailar una sevillana. Que viene de Sevilla. Arroz con pollo, de toda la vida. Ingredientes. Una cebolla. Dos o tres dientes de ajo. Pimiento verde. Pimiento rojo asado. Y un trozo de pimiento rojo también. Que se la olvida la María. Azafrán en hebra, carne de ñora, medio pollo, arroz, medio vaso de vino blanco, caldo de pollo y tres tomates. Pues ya está. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro buen arroz con pollo. Pues nada, que os quiero mucho, que os cuidéis también mucho y hasta pronto. Hacerlo, que está muy rico. Adiós, besitos. A la María le ha faltado poner las alcachofas y el pimiento rojo, un trocito, que le hemos picado al sofrito. Pues bueno, ya lo sabéis, que le tenéis que añadir la alcachofa y el pimiento rojo a trocitos. Bueno, hasta luego, adiós, besitos.